hola que tal a todos bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el euro truth simulator 2 amigos estamos en el mapa de colombia con un vehículo pues muy visto aquí en colombia uno de los que pues en la mayoría de veces los colombianos prefieren comprar porque pues está hecho para largos viajes tiene su comodidad tiene su espacio en el interior es el renewal sandero pero pues este es el sanderito normal está el stepway también acá tenemos el sandero veanlo amigos ahí está el diseño vamos a ir rápidamente al interior vean pues tal cual como es por acá los controles del aire acondicionado por ahí las ventanillas de la ventilación por acá pues ya tenemos los tacómetros ahí en medio vamos a tener lo que nos va a ir marcando los cambios y todo eso creo que también hacía el umbra rojito no en los sanderos y puedes saber acá ya tenemos la cojinería esto es todo el interior de el vehículo y vamos a ver hasta dónde vamos a ir vamos a ir desde armenia y pues vamos a llegar hasta este restaurante que se llama el roble un restaurante muy reconocido en esta vía así que pues sin más decir amigos vamos a darle escúchenlo ahí lo tienen esperen amigos me voy a acomodar primero porque creo que esperen los pedales los tengo un poco incómodos hay un cable que se está metiendo en medio del acelerador listo ya ahí estamos vámonos empieza esta gran aventura del día de hoy amigos tras motor de 100 caballos de fuerza con una caja de cambios de 6 velocidades pues bueno normalmente se trae cuántas cuántos cuántos cuántas velocidades 5 no 5 velocidades y la reversa esos son los cambios que traen como así que multa por circular en sentido contrario si apenas voy saliendo apenas voy saliendo a ver debe chance amigo y nos fuimos 80 kilómetros por hora nos dice la vía que podemos andar a esa velocidad el trayecto va a estar largo pero vamos a poner a prueba el desempeño de este carro en la carretera como les digo pues si ustedes vienen a colombia lo que es el sandero sparty team no sé si lo conozcan y pues ciertos chevrolet aveo también el aveo normal creo que se llama aveo family y el otro se llama aveo gt también esos carros son muy vistos aquí en colombia son demasiado comprado amigos entonces pues sí porque pues es una marca como la más reconocida entre entre los colombianos no entonces por eso yo digo que es así bien comprado y pues porque salen buenos o sea en cuanto a trotes en cuanto a viajes y todo eso se comportan a la altura y aparte de eso pues un carrito de estos un sandero pues sale muy económico porque pues los respuestos se encuentran fácilmente y todo eso a ver allá viene ese y después de ese vamos a rebasar a este expreso arauca aunque pues allá viene ya uno a ver aquí vamos a meter segunda y listo eso es lo que no pues vean ya tenemos nuevamente el tráfico así incontrolable a ver 259 kilómetros para llegar a nuestro destino pero esto es una curva y en las cubas y no aparece nadie en las cubas y no aparece nadie a ver pero pues bueno la ventaja es que van a 80 kilómetros por hora y que no tenemos como esa desesperación de que van un poco lento no ahí sí es cuando ya uno como que se estresa un poquito y fumaré pero esperen esperen este porque se paró un accidente allá así un accidente aquí vean ahí vamos encendimos la intermitente buses y más buses es los que tenemos aquí vamos a meter cuarta y a meter el freno a meter el freno el freno el sandero el sandero que por cierto tiene unos rines como de lujo bueno pues estos rines si son como de lujo no parece parece que fueran así bien bonitos bien modificados y pues ahora sí vamos a agarrar esta curva un poquito lento porque en estabilidad pues bueno también son buenos pero no no hay que confiarnos de eso no hay que no hay que confiarnos en ningún momento de que porque el carro tiene buena estabilidad voy a agarrar las cubas a como a como me de lugar no no nunca hay que confiarse de eso vamos a acelerar pero no ya no podemos rebasar este deservitreca vamos a pisar el freno nuevamente para tener mantener la calma a la hora de hacer el rebase no van arriados van arriados amigos va muy rápido el de adelante ahora sí no 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 listo aquí nos quedamos detrás de él y nos quedamos detrás de él ahí fue ahí fue ahí lo pasamos de metimos cuarta y listo claro que tenemos que ponernos como 20 kilómetros más arriba pero no entiendo por qué se meten así sabiendo que es una autopista deben de esperar un poquito más yo creo que dejen tanto afán no ya que aquí no pude rebasar y no pude rebasar es insuficiente la velocidad que que llevo para para hacer el rebase listo aquí ponemos a este y ya me voy a quedar quietico para luego hacerle el rebase a esta jeep llevamos un jeep pero pues bueno eso lo dice con g no con j ahí estamos a ver una subida vean armenia hay como eres ya me estaba poniendo a leerlos ya estaba leyendo los letreros de arriba y como que me estaba desconcentrando aquí estamos este color del vehículo también es muy típico verlo en estos en estos carros aquí en colombia o sea este rojito así pues en realidad es como vino tinto es muy muy visto en estos carros el blanco también he visto vídeos en youtube donde aparecen de color naranja como naranja pero pues si les digo y les soy sincero acá en colombia he visto nada más como uno bueno en mi ciudad pues como uno o dos vehículos así naranjas de resto lo veo blanco gris y negro de esos colores de esos colores los he visto y pues de este tipo de color pero los de esta los de este diseño o sea los de este diseño porque pues ya existe un nuevo un nuevo reno del sandero con otro diseño un poquito más pues más bonito más moderno las las luces de la parte delantera son son un poquito pues bueno se mejoró muchísimo entonces si estoy hablando desde este diseño que he visto este tipo de colores y pues del otro si ya veo es blanco y negro y gris vean esa carretera amigos nunca hemos pasado por aquí verdad pues vean estamos conociendo un sitio turístico de colombia para que vean el trabajo que hace john aquí en este mapa 154 kilómetros para llegar hasta el restaurante nos metemos pues bueno yo creo que ahí veníamos bien pero igualmente no siempre vale la pena rectificar que no venga nadie para no llevarnos a nadie y listo ahí le tenemos quinta y nos vamos a ir así descansaditos porque ya hemos venido andándole un poco duro al carro y ya ven que esos baches que hay a ver circacia pereira retorno a circacia ok yo sigo derecho yo sigo completamente derecho será que si vamos a llegar a la hora del almuerzo a las 12 bueno a las dos y media por tardar a la una no por tardar a la una para tomarnos un buen almuerzo allá en ese restaurante yo creo que sí yo creo que si llegamos 130 kilómetros de recorrido aún nos faltan y pues por pura autopista nos va a rendir va a rendir y bastante como que frenó disculpen amigos por hacer esto pero no podía girar duro tenía que controlarme y hacer la maniobra un poquito mejor tratar de perfeccionarla sin causar ningún accidente listo ya por acá voy a pisar el freno porque va tráfico y es peligroso alpina uno de alpina y otro de postobón si era de postobón no 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 ese no era si de postobón de la colombiana esa es la gaseosa es la que llevaba el remolque de la parte de atrás y listo muchas gracias amigo hasta pronto ya acá vamos a pisar el freno nuevamente eso con muchísimo cuidado le bajamos un cambio para tener mayor revoluciones y vamos a presionar el freno porque eso es una salida y no sé hacia dónde voy a agarrar el pulso vale pues me meto este carril me meto este carril para darle chance a él y luego me meto al otro uy que salidas no estas salidas que son un poquito confusas pero nada más es de ir concentrados en el gps y listo ya con eso pues podemos meternos sin ningún problema sin irnos a perder vean ya se sentinueve si claro que llegamos amigos claro que en media hora llegamos a tomar a comer y como me daré a almorzar listo a 100 km por hora la pasamos y se va en quinta vamos a dejarlo en ese cambio para que no tenga para que no tengamos ahí que estarle bajando las velocidades y eso esos vehículos no vienen automáticos no siempre vienen es manuales hasta el momento las dos tercí esas ya tienen su caja automática pero estos todavía no o si no 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 esto no hasta donde conozco no lo tienen a ver aquí estamos vamos a meter el freno cuarta aceleramos uy se me peló ese cambio eso saben por qué pasa porque si ven hundo el close y no dejo de acelerar a veces a veces a veces pues porque a veces si lo hago vean si ven eso es por hacer el cambio por cambiar de marcha rápidamente por querer dárselas de muy toretto entonces pues por eso le sale a uno a veces ese sonido así como que hora es 11 y 52 21 km para llegar a nuestro destino y aquí ya me toca irme detrás de este cotras huila y saben que voy a pasar estos manes a este camión de aquí y me voy a meter de una vez a la derecha ya saben para qué ah pero pues bueno ya se metió el también en 15 km lo podemos rebasar claro 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 para no irnos detrás de él durante todo este trayecto listo ahora sí ya me puedo meter a mi carril para ahorita salir al restaurante sin ningún problema así queda a la derecha verdad sí creo que debe quedar ahí a la derecha y si no pues paramos y nos cruzamos a pie no y dejamos el carro al otro lado para eso hay acotamiento acá a este lado y pues venga vamos a encender de una vez la intermitente claro miren el restaurante está del otro lado pero como pueden observar aquí hay demasiado espacio para los carros así que vamos a irnos metiendo inclusive pues hay un bus ahí que seguramente trae turistas que seguramente trae turistas y está ahí parqueado veanlo vamos nosotros también a parquearnos por aquí vamos a ir para adelante y ahora claro que vamos a ir a observar el restaurante a ver saben que hay un bus invisible aquí yo creo que aquí deberías de dejar este espacio no deberías de haber no no debería haber un muro invisible para que uno también pueda meter el carrito aquí no para que uno también pueda meter el carrito aquí al 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 parqueadero vean por lo menos aquí llegaría y lo estacionaría y listo lo he hecho un poquito para atrás ahí estamos lo estacionamos y nos bajamos apagamos el carro listo y vamos a ir a mostrar el restaurante por aquí llegamos y pasamos a ver ahí y nos pasamos a ver este es el restaurante amigos yo creo que acá si nos podemos estacionar bueno ya tenemos el carro de lado de allá vean restaurante el roble por aquí pues tenemos mucha gente en esta parte pues inclusive más carros estacionados y del lado de allá también es que se llena bastante se llena bastante y pues amigos antes de terminar voy a mandar unos saluditos a todos ustedes venimos otra vez hasta donde el carro o vamos a ver yo quiero ver si acá hay un muro invisible vamos a nada más como para no quiero que digan ah falix pero porque no lo haces de una manera realista no nada más ah claro ah no 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 acá también hay un muro invisible acá también hay un muro invisible pero pues bueno no importa amigos acá si tenemos al menos el espacio para quedar al lado de los demás carros estamos le vamos a dar para atrás pero si John yo diría que sería mejor o sea en mi opinión sería mejor eso que lo pongas ahí para que el muro no 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 nos choque ni nada ahí vean si ve queda bonito el carro al frente de todos al lado de todos perdón uy vamos a meter el freno hermano listo ahí estamos vamos a mandar saludos a todos ustedes ya vamos a apagar la camarita del volante bueno ya la había apagado ah vale no no pasa nada no pasa nada si la si la prendí no no importan nuevamente pues igualmente solo voy a mandar los saludos y listo todas las personas que han comentado el video del Far Cry vamos a ver un saludo para de julio para playjuegos simulator para Tom Craft para Juan Pérez Brian Stitt para Alex Ortega para Esteban Espitia Ferrari 5023 Oscaringamer Leticia Ramírez para Carlos Portilla Andrés Stream para Cristiano Rebón para Santiago Garzón J7 Flores Brian Stitt para Brian Orellana para José Orlando Gaitán Alejo Cardona Alejandro Cardona perdón Steven Suaza para Andrés Caviedes para Juan Sebastián Hernández de Patons para Velasco para Julio Aldana Fabricio Romero Santiago Baena Tecno Camilo y para AL Gamer muchas gracias a todos ustedes por siempre estar ahí comentando por estar pendiente de los videos del Far Cry y pues de todos en realidad muchas gracias por todo el apoyo y esto ha sido toda esta gran aventura del día de hoy nos vemos en la próxima adiós chau chau